Oh, oh, mi madre, oh, ay, tu suyo en la cama me lo tiró Porque la tengo presente, oh, ay, para ti ya no me recono Amarme, mi alma, amarme, la cama me recono Amarme, mi alma, amarme, la cama me recono Acuérdate cuando entonces Acuérdate cuando entonces Acuérdate cuando entonces ¡Gracias!